Gracias por llamar a Penny, el mercado oficial de seguros médicos de PA, ¿cómo puedo ayudar? Sí, escuché que es la temporada de inscripción abierta y realmente necesito cobertura, pero no sé por dónde empezar. Penny.com es el lugar adecuado para empezar. Pero me preocupa el costo de la cobertura y mis prescripciones. Escuchamos eso mucho. Penny tiene planes de salud de alta calidad a los costos más bajo. Vale la pena protegerte. Inscríbase antes del 15 de diciembre en Penny.com, pagado con dólares de los contribuyentes de Pensilvania. Gracias.